En Colorado, un patrullero estatal resultó herido seriamente cuando tuvo que saltar de un puente para evitar que lo arrollara un vehículo. El oficial Keith Bagley investigaba otro incidente cuando un conductor presuntamente ebrio se estrelló contra su patrulla. Bagley saltó el puente y cayó 30 pies. Sufrió heridas serias, pero fue dado de alta del hospital el fin de semana.